Por favor, un llamado a Iluminación Yariguiés. En la Isla del Zapato estamos en peligro. ¿Por qué? Ya atracaron a una señora, le quitaron el bolso, a un señor le quitaron la billetera y a una señora, un pirata, la llevó hasta las partes oscuras, la iba a violar, pero gracias a Dios la señora se pudo defender, lo tumbó de la moto y salió corriendo. Entonces, un llamado a Iluminación Yariguiés, porque no es una queja solamente de la Isla del Zapato, es en general, esos teléfonos nos no contestan. Hicimos el reporte hace tres días, dijimos que estamos en peligro y no nos han escuchado. Entonces, le agradezco a Iluminación Yariguiés que, por favor, el lunes nos arreglen esta situación porque nosotros no podemos seguir en peligro. Tenemos peligro de atracos, tenemos peligro de culebras y tenemos peligro de que alguna persona le pueda pasar algo en ese camino por la oscuridad. Entonces, muchas gracias, Iluminación Yariguiés, para que, por favor, nos arreglen esta situación. Gracias, Iluminación Yariguiés.